hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo como preparar y aplicar el destuco en cual vamos a hacer una textura y hacer la imitación del ladrillo vamos a hacer con destuco y cero grueso y agua nada más vamos a ocupar dos materiales que es el estuco y cero grueso cero grueso son 250 gramos de cero grueso y 4 kilos de estuco lo que es un cuarto de gota vamos a refrigerar uno de nuestro estuco con el agua para hacer nuestra pasta para picarla en la pared lo cual como les platicé vamos a hacer este imitación de ladrillo con el estuco y con cero grueso el agua la vamos a ir aplicando poco a poco no quiere dar mucha porque no puede quedar aguada y si vamos a hacer poca pues no es conveniente echarle mucha agua porque si no le hago sobra pasta y pues nada más por desperdicio de material si hay donde aplicarlo pues se puede aplicar ya revolvemos bien nuestro estuco este ya no se le aplica nada nada más uso el estuco y yo que le voy a agregar extra el cero grueso pero este se aplica así directo ya queda bien revuelto yo solo ocupe un 900 mililitros de agua no ocupe más vamos revolviendo pues quiero mandar este un un saludo a mi amigo cuesta de contenido de decoración su canal se llama muy fácil tx puede empezar a checarlo igual sube buen contenido de textura y un poco de todo que es sobre pastas y todo eso seguimos volviendo ya está quedando nuestra pasta y hasta el momento donde le agrego el cero grueso que son 250 gramos de cero grueso porque es un cuarto de bote pueden agregarle un poco más dependiendo que tanto quieran de grano en su pasta ya es a gusto de cada quien pueden agregarle hasta 300 gramos de cero grueso o marmorina gruesa ya es lo que consigo bien así ya nos queda nuestra pasta así es como yo la ocupo no es muy espesa ni muy aguada esta es una pasta normal ahora vamos a aplicar nuestros trucos sobre nuestra pared si se dan cuenta mi pared ya tiene pintura y la pintura es acrílica no es de aceite yo no recomiendo aplicar la textura o pasta sobre pintura de aceite porque si tiene riesgo a que se pueda agotar no a un largo tiempo a un corto tiempo así más probable que se bote yo en eso si ya he tenido una vez que me pasó y pues aprendí uno de ahí de donde tiene que aplicar uno la pasta cuando aplica uno en muros nuevos pues ya saben utilizar el sellador 5x1 bueno es el que yo ocupo y seguimos untando nuestra pasta recuerden que todo a un solo sentido ya sea para arriba para abajo y a un costado esta la estoy aplicando toda para abajo porque después va a ir planchada y pero y y e y y y y y y y y y a y nuestra textura, ya todo quedó para un celular, para abajo y ahora la vamos a planchar con nuestra espátula, así nos quedó con nuestro dedillo, ahora vamos a pasar a planchar con nuestra espátula, nuestro texturizado que hicimos con nuestros rodillos, ya queda como algo tipo rayado, pero ahorita así lo voy haciendo para conseguir el acabado que quiero para hacer la invitación de tabique o ladrillo. Vamos a ir poniendo una regla, o una madera, bueno ya he visto como regla en la madera, entonces vamos a poner encima nuestra niveleta, y cada, lo ancho va a ir de 10 centímetros, para ir haciendo nuestra estimulación de ladrillo, y nos estamos trazando todas las líneas, igual se puede hacer con masking, excepto de las divisiones, como las vamos a ir queriendo, pero yo quiero aquí mostrarles de otra manera, como pueden ir quedando, ya es, bueno ustedes ya lo pueden hacer como ustedes quieran, pero miren esta es una forma, que de las que igual se puede hacer, ahí vamos a pasar nuestra línea, bueno pues es nuestra línea de 10 centímetros, la maderita que estoy ocupando, es de más o menos como 10 centímetros, en la que vamos a ocupar, para ir haciendo toda nuestra línea, miren ahí ponemos nuestro nivel, quede bien nivelado, se puede hacer entre 2 o, entre 2 si es tramo grande, y si es como esta que es tramo chico, pues se puede hacer, puede ser de 1 o solo, con nuestra madera vamos a ir tallando para ir haciendo toda la zanja, y todo se va a ir montando, bueno donde va a ir la zanja, y hasta vamos a pasar a hacer todas las otras líneas para ir haciendo ya los 20 centímetros, donde va a ir cada tabique, bueno tabique o ladrillo, y ya está listoами, vamos a ir con chico matrimonta pero se va a ir teniendo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir con todo. Gracias. 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 Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Ya les parece. Como pintarlo. Bye. Bye. Bye.